Hey, ¿qué haces? Hey, no te disfraces, yo solo quiero un poco Hey, relájate que aún no lo saben, es hora de empezar ¿Y ahora dónde vas? Trasando de aparentar En tu mundo irreal Hey, ¿qué haces? Ven, no te dilates, piensa que el amor es dolor Hey, relájate que todo ya sabe, es hora de empezar una pasión ¿Y ahora dónde vas? Trasando de aparentar En tu mundo irreal sin libertad ¡Gracias! 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 Hei! 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 Hei!